Música Muchas gracias por las colaboraciones en este disco Te vemos desde SanFriends La letra es un instrumento indudísimo No pueden estar todos los cantantes Pero pues vamos a romper este disco Estamos aquí con el buen Jeter Mendes Casablanca Big Music Fue una colaboración que se dio con el buen Jeter Y Platina Jeter que tal te pareció esta canción que hicimos De mi álbum que se llama Me parece muy padre Porque es una colaboración que viene como De reggaeton school No es algo que haga muy normalmente Pero me pareció muy buena Te agradezco por haber aceptado la invitación Para este álbum Y pues vamos a darle con todo Muchas gracias Para mi es un honor poder estar en el álbum Gracias a ti brother Y bueno seguimos aquí con Democ Flow DJ Kevin Bueno pues sacamos una canción con ellos dos De hecho con Democ Flow vienen dos temas ¿Qué tema que tal les pareció los temas que vienen en el álbum amigos? Tengo cabrón Un placer estar aquí en BM Studios Con Yasso Todo el equipo que ha Recaudado Con el que me ha colaborado Es un disco muy cabrón Es un disco muy cabrón Ya se lo saben Tienen que esperar lo que viene de nosotros Viene muy fuerte La verdad Esa canción De las que venimos La control Ahora seguimos aquí Con Keryl Producer BM Studios Y bueno Keryl Platícanos ¿Qué opinas de este disco que se viene? Pues la verdad Me da mucho gusto Que estés abriendo el mercado Para nuevos talentos Y los talentos que ya están Y pues que le sigas echando ganas Y te deseas toda la suerte en este disco Que va a romper Esto es Keryl De Produce Alpema Studios Bueno Fox Platícanos ¿Cuál fue tu experiencia en este disco? Pues muy contento De colaborar contigo Con Isa Percas Con Isgles Esta canción que se viene en Guaracha Muy retro Que nos hace recordar Los viejos tiempos De la vieja escuela Y un perreíto también A Agustar Ramos Fabio Gracias Eso es DJ Fox Don Estudios Gracias por escuchar nuestra música Y espero que os haya sobrado este álbum 2022 Veme Estudios & Friends Suscríbete a mi canal Y sigue escuchando toda nuestra música Veme Estudios El Manicomio del Perreo Pueden parar A la calle y nadie la puede frenar Quiero el perreo y nadie la podrá parar No 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 Gracias por ver el video.